Muchas veces nos fijamos una meta, y buscamos cumplirla a toda costa. Entonces, actuamos como caballos de carrera desbocados, enfocados en ese fin, e ignoramos todo aquello que pasa a nuestro alrededor. Pero un buscador no piensa así, ni mucho menos vive así. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra, y tampoco sabe realmente qué es lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Y un buscador se encontraba en el balcón de su casa, contemplando el amanecer, cuando de repente sintió que debía ir hacia la ciudad de Camil. Ya había aprendido a hacerle caso a estas sensaciones que provenían de algún lugar desconocido de su propio ser, así que decidió dejarlo todo y partir. Después de caminar por dos largos días, bajo el radiante sol, por caminos polvorientos, sintiendo el cuerpo cansado y las piernas pesadas, logró divisar a lo lejos la ciudad de Camil. Una satisfacción recorrió todo su cuerpo al saber que ella estaba muy cerca de su destino. Sus ojos brillaron al ver la ciudad. Sin embargo, no se quedaron mucho tiempo allí, puesto que su mirada fue raptada por una colina que huyó a la derecha, de un color verde vibrante, con unos árboles y unas flores encantadoras de diversos colores. En ese prado había unas piedras blancas de tamaño mediano que parecían haber sido puestas al azar. Y este espacio, este trozo de colina, estaba rodeado por una valla de manera lustrada, no muy alta como para pasar a una persona adulta, pero tampoco tan baja como para que un perro pudiese saltarla. Y en uno de sus costados tenía un pequeño portón de bronce. El hombre pensó que este sería un lugar ideal para descansar. Creía que su cuerpo se lo merecía después de haber caminado por dos largos días. Así que sumido en la tentación, decidido, caminó hacia la colina. Abrió cuidadosamente el portón y empezó a detallar cada uno de los elementos que había allí. Pero sus ojos se enfocaron en la primera piedra blanca que vieron. Allí había una inscripción que decía Abedul Tari. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y dos días. El hombre se sobrecogió. Sintió un dolor inmenso que le recorría todo el pecho. Un nudo en la garganta se le estaba formando al saber que allí estaba enterrado el cuerpo de un pequeño niño. Decidió dedicarle un minuto de silencio. Al acabar el minuto, sus ojos se fijaron en la siguiente piedra. En esta piedra había una inscripción similar. Lamar Cali. Vivió cinco años, un mes y una semana. El dolor en el pecho se hacía cada vez más grande. El nudo en la garganta se hacía más insoportable. Sintió un dolor intenso y también le dedicó un minuto de silencio a este pequeño niño. Empezó a recorrer todo el prado y se dio cuenta de que todas las piedras tenían inscripciones similares. Pero lo recorría al verdadero espanto cuando se dio cuenta de que la persona que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los once años de edad. El nudo en la garganta ya no era posible contenerlo. Así que rompió en llanto. Y este espacio que antes había sido destinado por él mismo para el descanso fue un lugar de dolor, de lágrimas, de sollozos, de suspiros. Después de estar un largo rato en cuclillas, sintiendo el dolor por todos estos niños, escuchó la voz de alguien más. Era el cuidador del cementerio, quien se acercó y le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. Lo que sucede es que me pregunto, ¿qué pasa en este pueblo? ¿Qué es lo que hay en esta ciudad? ¿Qué clase de maldición tan terrible ha caído sobre esta gente para que le haya obligado a construir un cementerio de niños? El cuidador lo miró sonriente. Tranquilo, puede serenarse, le dijo. No hay tan maldición. Lo que sucede es que aquí tenemos una costumbre de hace tiempos. Le contaré. Cuando una persona cumple sus 15 años, sus padres le regalan una pequeña libreta, como esta que tengo colgada al cuello. Y allí debe escribir todos los momentos que viva con mayor intensidad a lo largo de toda su vida. A la izquierda debe escribir lo disfrutado. Y a la derecha, el tiempo que duró ese gozo. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Recuerda ese cosquilleo? Esas mariposas en el estómago, esos nervios que lo recorrían cada vez que la veía sonreír, cada vez que la miraba, a sus ojos brillantes. O esa cena a final de año con toda la familia, en donde los sobrinos juegan y los adultos cuentan historias. O ese viaje inesperado con amigos en donde se crean recuerdos inolvidables. ¿Cuánto tiempo duró cada uno de esos instantes? De tal forma que vamos acumulando todos estos recuerdos tan valiosos para nosotros. Que cuando alguien muere es nuestra costumbre sumar todos estos momentos y escribirlos en la lápida del muerto. Porque para nosotros ese es el único y verdadero tiempo vivido. El buscador de Jorge Bucay.